Bien, buenos días con todos Mi nombre es Luis Avilés de Laboratorio Resonancias Magnéticas Les doy la bienvenida al nuevo seminario en este caso tenemos una charla invitada de José María de Teresa de España y ahora le doy pase a Teobaldo que nos va a hacer la presentación de José María Sugeriría a todos apagar las cámaras los micrófonos para disfrutar del seminario y bienvenidos, adelante Teobaldo Bien Luis, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia y a José María por haber aceptado la invitación a darnos este seminario para mí la verdad que es un verdadero placer presentar a José María porque tuve la oportunidad de trabajar con él varios años allí en Zaragoza donde estuve aprendiendo varias cosas relacionadas con la microscopía de de haces de iones y electrones de las cuales él nos va a hablar hoy con un poco más de detalle José María de Teresa se doctoró en el año 1997 en la Universidad de Zaragoza es doctora en física y realizó su tesis bajo la dirección de los profesores Ricardo Ibarra y Agustín del Moral en esa oportunidad estuvo trabajando en compuestos intermetálicos de tierras raras y manganitas con magnatoresistencia colosal terminado su doctorado disfrutó de estancias postdoctorales en el Instituto de Física en Dresden y en el CNRS en París donde estuvo trabajando en uniones túneles magnéticas en esta oportunidad bajo la dirección del profesor Albert Fer acabado su postdoc en París vuelve a Zaragoza y en el año 2000 si mal no recuerdo obtuvo su plaza como científico titular del Consejo Superior de Investigaciones en España y a partir del año 2010 es profesor de investigación en el Instituto de Nanosciencia y Materiales de Aragón José Mario ha estado muy involucrado en la creación del laboratorio de microscopías avanzadas allí en Zaragoza desde sus inicios actualmente es el coordinador científico de este laboratorio y por obvias razones que luego lo van a entender con el desarrollo de la charla es el responsable del área Dual BIM además es una de las personas quizás más activas en el campo de la nanolitografía allí en España y en Europa y coordina actualmente la red española de nanolitografía y es el presidente de la División de Materia Condensada de Física en Europa en su carrera fructífera a nivel científico pues ha publicado unos 200 trabajos científicos ha dirigido 15 tesis doctorales y su trabajo principal gira en torno a la nanofabricación con haces de iones y electrones así que bueno esperemos que puedan disfrutar de la charla y nada le doy el paseo a José Pani Bueno voy a compartir pantalla ¿se ve? Todavía no no se ve a ver a ver a ver sí yo creo que ahora se va a ver ahí está ahí se ve vale bueno pues en primer lugar gracias por la invitación a Luis a Carlos a Teo muchas gracias Teo por la introducción es una pena no poder estar allí en San Carlos de Bariloche yo recuerdo hace unos años en mi postdoc que coincidí con Javier Briático que había estado haciendo su tesis en San Carlos de Bariloche en vuestro centro y hablaba maravillas y ya desde entonces me entraron ganas de ir pero bueno no ha habido oportunidad y ahora con la pandemia pues todavía más difícil pero bueno a ver si en el futuro hay oportunidad y bueno pues puedo visitaros allí será un placer y bueno pues el tema de hoy es la preparación de depósitos inducidos por haces de electrones iones para la fabricación de nanostructuras metálicas magnéticas y superconductoras tenemos aquí tres temas y aquí vemos como una imagen representativa de cada uno de los temas que desarrollar en detalle en el primero de estos temas pues bueno hablaremos de la preparación de depósitos metálicos por una nueva técnica que hemos desarrollado aquí en Zaragoza que se llama criofibit es utilizar la deposición inducida por haces de iones pero en condiciones criogénicas la segunda de las temáticas es la preparación de depósitos ferromagnéticos que en este caso la técnica ideal es la técnica de deposición inducida por haces de electrones y el tercero de los temas es la preparación de depósitos superconductores que en este caso volvemos a utilizar deposición inducida por iones bien voy a presentar en primer lugar lo que es el laboratorio el laboratorio de microscopías avanzadas que está aquí en Zaragoza que conoceréis bien por TEO está en el norte de España y es las infraestructuras a nivel nacional más representativas de la microscopía electrónica y la nanofabricación y damos servicio a toda la comunidad principalmente nacional pero también internacional en esta página web tenéis toda la información sobre todos los equipos que tenemos y bueno pues si tenéis necesidad de hacer algún experimento pues podéis solicitar tiempo enviarnos la muestra y lo haremos tenemos nueve microscopios de electrones y de iones que nos permiten hacer una nanofabricación y una caracterización avanzada algunos de estos equipos están dentro de sala blanca tenemos un espacio de 200 metros cuadrados de sala blanca y tenemos personal técnico 12 técnicos que como digo pues permiten dar este servicio y nos ayudan a los investigadores a realizar nuestra investigación en mi caso pues pertenezco al grupo nanomidas de nanofabricación y microscopías avanzadas y aquí os presento a la gente que trabaja conmigo en el campo de la nanofabricación entonces bueno pues me gustaría presentaros a Solare Sanjeao que es ayudante profesora ayudante de la universidad a César Mahén que es investigador del CSIC Alba Salvador estudiante de tesis Pablo Rus es postdoc Rubén Gracia que es estudiante de tesis Laura Casado que es técnico Fabián Siglo que es estudiante de tesis Isabel Rivas que es técnico Gala Simón que es técnico Lucía Herrer que es postdoc y Mariano Barrado que es técnico nuestras principales líneas de investigación orbitan alrededor de este equipo que llamamos dual beam porque tenemos un doble haz tenemos no solo un microscopio electrónico de barrido sino también un microscopio de iones con la terminología anglosajona focused ion beam y nuestro instituto como algunos de vosotros conoceréis ahora ha cambiado de nombre y se llama Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y es un instituto mixto del CSIC y de la Universidad de Zaragoza bueno un poco la motivación de mi investigación en los últimos años es pues desarrollar nuevas herramientas de nanofabricación y aplicarlas para la fabricación de materiales funcionales también pues estamos coordinando la red española de nanolitografía y en ese marco pues surgió la idea de editar un libro que recogiese las principales técnicas de nanofabricación que fuese un libro actual y aquí podéis ver lo que ha salido es un libro de Institute of Physics y bueno aquí tenéis los capítulos y bueno pues si os interesa pues a través de este link podéis adquirir el libro yo no tengo royalties es publicidad gratuita pero creo que es un libro interesante y por ejemplo pues en comparación con otros libros aquí lo que hay son ejercicios para estudiantes al final de cada capítulo que luego están resueltos al final y luego se hace también se intenta también comparar entre las diferentes técnicas de litografía porque unas son mejores que otras cuando hay que aplicar pues este es un ejemplo aquí en la que comparamos pues en términos de resolución de la capacidad de sacar patrones de la complejidad de estos patrones pues diferentes técnicas de litografía las más habituales bueno pues vamos a introducir ya estos equipos dual beam y en primer lugar pues vamos a introducir el tipo de procesos que podemos hacer con el haz de iones el focused ion beam bueno pues con el focus ion beam pues por ejemplo lo más habitual o por lo que es más conocido es por remover material por arrancar material es lo que se llama fit milling entonces haciendo un barrido de lazo sobre una muestra arrancamos localmente material podemos hacer también litografía convencional con resina en este caso pues tenemos que usar una resina que sea sensible a la de iones y haciendo un cierto barrido pues sensibilizamos la resina y luego hacemos el revelado igual que en un proceso de litografía electrónica también es interesante combinar estos equipos con un inyector de gases entonces con un gas precursor que tú puedes descomponer con el haz de iones tú puedes crecer una nanostructura y bueno pues puedes crecer estructuras en el plano o estructuras en tres dimensiones y también puedes hacer una irradiación local de un material y cambiar las propiedades de ese material puede ser a lo mejor un material que conduce y con la irradiación lo vuelves aislante o puede ser un material que es no magnético y con la irradiación lo haces magnético o al revés utilizando el microscopio electrónico de barrido pues podemos hacer otros procesos aparte de hacer por supuesto imagen por ejemplo si lo combinamos con un cierto gas precursor pero que es adecuado para hacer etching pues podemos hacer un removido local de material hacemos un etching local esta técnica se llama focused electron beam induced etching o si lo combinamos como he mencionado anteriormente con un gas precursor que puedes descomponer puedes crecer material puedes hacer una litografía aditiva como decía pues puedes crecer materiales 2D pero también 3D con diferentes formas y puedes utilizarlo por ejemplo para hacer contactos eléctricos como mostraré a continuación y por supuesto pues puedes hacer la litografía convencional electrónica en la que utilizas una resina y la sensibilizas y luego la revelas entonces bueno pues como veis tenemos muchas posibilidades para jugar y esto pues nos va a permitir hacer diferentes tipos de cosas de cosas en esta transparencia presento algunas de las aplicaciones más habituales de estos equipos dual beam algunas que se iniciaron en la industria y son muy populares allí y también en los centros de investigación por ejemplo la preparación de la melas pues no solo en la industria sino también hoy en día en los laboratorios de nanosciencia o de magnetismo pues es muy necesaria en la que tenemos que adelgazar un material pues a espesores por debajo de 50 nanómetros para que sean transparentes a los electrones en microscopía electrónica de transmisión o en industria se puede utilizar para edición de circuitos como sabéis pues en el desarrollo de los microchips cuando se hace un prototipo pues a la primera no funciona hay que hacer ciertos cambios entre las diferentes capas hay que quitar conexiones entre diferentes partes del circuito reconectarlas etcétera y para eso pues podemos por ejemplo depositar materiales que conectan ciertas zonas entonces podemos volver a probar el dispositivo con una nueva configuración en lugar de tener que volver a fabricarlo de nuevo con todo lo que supone de coste de máscaras de litografía óptica etcétera y también para las propias máscaras de litografía óptica pues es esta técnica que se llama reparación de máscaras pues son los conjuntos de máscaras son muy caros y a veces tienen pequeños defectos pues bueno si es un pequeño defecto hay máquinas que te detectan dónde está este defecto pues tú puedes solventar ese defecto con el focus ion beam pues haces milling de la zona que piensas que tiene un defecto y la reconstituyes con un material que pueda reconfigurar la forma que debería de tener la máscara allí y luego pues últimamente también se puede utilizar pues para hacer reconstrucción 3D como probablemente Teo os ha hablado en alguna ocasión en la que este es un trabajo de Teo con Gerardo que tenían células con donde se han integrado partículas magnéticas son células cancerígenas con partículas de cobalto cerrita y aquí se detectaron estas partículas están señaladas en rojo y haciendo cortes con el FIP y tomando imágenes con el microscopio electrónico pues tú puedes tener 100, 200 de estas imágenes y luego con un programa hacer una reconstrucción 3D y poder tener la imagen en tres dimensiones de células o de tejido nervioso o de materiales nanocompuestos etc. Bueno entonces nuestro desafío en la parte de nanofabricaciones aparte de estas aplicaciones más conocidas a ver si podemos desarrollar nuevas aplicaciones Bueno entonces la primera de estas aplicaciones es el crecimiento de depósitos metálicos con esta técnica que os comentaba que se llama deposición inducida por iones FIBIT pero en condiciones criogénicas Entonces ya os he comentado que en la fabricación de microprocesadores hay la fase de desarrollo en la que hay que hacer edición de circuitos es decir hay que hacer pequeños agujeros lo hacemos con el focus ion beam milling y luego tenemos que rellenar esos agujeros y hacer conexiones por la parte superior utilizando deposición Entonces bueno pues estos equipos están adaptados Nosotros en el laboratorio pues en estos años lo hemos utilizado para contactar nanostructuras y medir las propiedades eléctricas de estas nanostructuras a nivel individual Este es un trabajo de 2010 que utilizamos nano hilos monocristalinos de bismuto que pusimos cuatro contactos y estudiamos weak antilocalization en este material Y en 2015 pues unas micropartículas de un óxido que no se sabía si conducían eléctricamente o no pues también pusimos contactos eléctricos y medimos sus propiedades eléctricas Bueno pero esta técnica de focus ion beam induce deposition tiene algunas limitaciones Una de ellas es que el tiempo de procesado es largo Hacer algunos de estos contactos te pueden llevar muchos minutos o incluso según como sean las dimensiones hasta horas El segundo problema es que puedes inducir daño con la irradiación de iones que estás haciendo Entonces he seleccionado este ejemplo que se encuentra aquí en la literatura de cómo bajo la irradiación de iones tú puedes modificar las propiedades físicas de un material En este caso es el magnetismo Entonces teníamos o tenemos aquí una película de hierro que en función de la irradiación de galio lo que ocurre es cuando se mide sus propiedades magnéticas mediante efecto Kerr pues la muestra inicial el fin inicial que no era magnético a una cierta dosis que está entre 10 a la 15 y 10 a la 16 iones por centímetro cuadrado pues aparece magnetismo es decir de una fase paramagnética estás haciendo una transformación estructural que conlleva también la aparición de ferromagnetismo Entonces ¿qué ocurre si tú intentas contactar esta película mediante esta técnica? Pues si tú utilizas materiales precursores o moléculas precursoras de platino o de tusteno necesitas utilizar dosis elevadas para hacer esos contactos eléctricos Entonces estamos en unas dosis que ya vamos a variar extrínsecamente el comportamiento magnético de la muestra Entonces nos podemos preguntar si hay alguna manera de hacer de crecer esta dosis iónicas para poder crecer depósitos que sean metálicos mediante esta técnica de fibid sin alterar las propiedades naturales de este material Entonces bueno pues en este marco es donde la técnica de fibid pero en condiciones criogénicas necesita dosis iónicas mucho más bajas y por lo tanto pues en este caso particular no vamos a modificar las propiedades intrínsecas del material Bueno entonces os pongo aquí una pequeña animación sobre cuáles son los pasos de esta técnica Bien entonces partimos de un sustrato tenemos aquí nuestro focus ión beam inicialmente el sustrato está a temperatura ambiente y lo que hacemos es enfriar el sustrato esto se hace con un criomódulo que hace circular nitrógeno en fase gas que ha sido enfriado en un de igual de nitrógeno líquido y lo que hacemos es con un inyector de gases el gas precursor condensarlo sobre la superficie del sustrato que está frío entonces a continuación hacemos una irradiación con el haz de iones de esa película condensada y volvemos a subir la temperatura entonces solo queda depósito en la zona donde hemos hecho la irradiación entonces esto puede ser interesante para crear contactos eléctricos sobre estructuras tenemos un hilo en este caso bajamos la temperatura del sustrato hacemos la inyección del precursor se condensa esas moléculas que queremos disociar luego hacemos la irradiación con el haz de iones en cuatro puntos para poder hacer posteriormente medidas eléctricas por cuatro puntas volvemos a subir la temperatura y se evapora la parte de la película no irradiada y entonces ya tenemos nuestra estructura con cuatro contactos bueno pues aquí tenéis el equipo donde se realizó esta prueba de concepto que luego hemos ido aprovechando para otras aplicaciones aquí tenéis un microscopio dual beam convencional y esta es la parte extra es el criomódulo donde tenemos pues el diuar de nitrógeno líquido controlador de temperatura etcétera bueno os preguntaréis ¿cuál es la ventaja del criofibit? y la ventaja es que es un proceso mucho más eficiente que el cibit la velocidad puede ser 600 mil veces 200 veces mayor depende del precursor y las condiciones que el proceso estándar que se produce a temperatura ambiente porque es así en el proceso estándar a temperatura ambiente el gas precursor se absorbe sobre la superficie de la muestra y es una única monocapa de moléculas que están absorbidas entonces cuando hacemos el impacto con el ad de iones la mayor parte de los iones van al sustrato y su energía se pierde en el sustrato es decir es un proceso que energéticamente es muy ineficiente sin embargo en el proceso en condiciones criogénicas como tenemos una capa de moléculas precursoras de un espesor que es equivalente al de la distancia que viajan los iones es del orden de 30 a 40 nanómetros entonces toda la energía del focus ion beam se utiliza en esta capa precursora para disociar los enlaces de esas moléculas precursoras entonces es un proceso muchísimo más eficiente aquí tenemos una simulación de nuestro colaborador Patrick Philippe en la universidad de Luxemburgo en este caso teníamos un precursor de platino aquí tenemos la capa condensada aquí un ión de galio que impacta a 30 kilo electrón voltios y produce una serie de procesos de dispersión en los que en particular pues parte de esa energía se utiliza para disociar las moléculas precursoras que hay aquí y crear los depósitos y no hay energía que se pierde en el sustrato bueno pues en primer lugar comenzamos a trabajar con un precursor de tusteno este hexacarbonilo de tusteno y la primera fase consistió en optimizar este tipo de procesos que era nuevo porque hasta ahora nunca se había se había utilizado entonces ahí tuvimos que por ejemplo optimizar lo que es la dosis si utilizamos dosis de irradiación relativamente baja entonces creábamos un depósito que era poroso no era continuo sin embargo cuando ya encontramos la dosis óptima pues ya aparecía un depósito que era compacto que era homogéneo continuo etcétera y con esta ventaja que os comentaba de que la dosis necesaria de galio era 600 veces menor que la que se necesita si se hace el proceso a temperatura aquí veis algunas medidas de microscopía electrónica de transmisión donde se puede ver que es un espesor homogéneo que la película es continua y cuando estudiamos la composición pues vimos que en la parte superior del depósito como llegan más iones de galio pues tenemos un contenido de tusteno ligeramente superior a 20% y en la inferior un poco inferior hicimos este tipo de estructuras y con micropuntas eléctricas medimos la resistencia eléctrica y eso lo medimos para diferentes dosis de irradiación y lo que se observa es que a partir de una dosis de irradiación que ya es la óptima en este caso pues 45 microcolombios por centímetro cuadrado pues entonces ya obteníamos un valor de saturación de resistencia que corresponde a una resistividad eléctrica en torno a 800 microohmios centímetro bueno no es completamente metálico pero puede servir para muchas cosas porque bueno pues es metálico y por ejemplo pues para hacer contactos sobre nanostructuras tipo semiconductoras pues son adecuados aquí veis los ejemplos de aplicación para demostrar la potencia de esta metodología en este caso utilizando el precursor de tusteno pues hicimos todos estos cuadrados el área total es 100 cuadrados cada cuadrado de 25 micras cuadradas y como veis el tiempo total de irradiación hídrica es muy bajo solo 85 segundos y si hubiésemos hecho este mismo proceso a temperatura ambiente para obtener los depósitos de las mismas dimensiones hubiéramos necesitado 14 horas es decir que es conveniente utilizar este este método si queremos ser eficaces utilizando el precursor de platino pues hicimos este grid de referencia que puede tener pues ciertas ciertas aplicaciones y también veis aquí las dimensiones están en torno a 100 micras por 100 micras con tiempo total de irradiación 41 segundos y si se hubiese hecho a temperatura ambiente 2,5 horas en este caso entonces el proceso es 220 veces más rápido bien en esta transparencia podemos ver dos aplicaciones de este tipo de depósitos metálicos aquí a la izquierda como os comentaba si tenemos un nanohilo de un material semiconductor pues podemos poner cuatro contactos eléctricos muy rápidamente y podemos con micropuntas eléctricas o luego si hacemos microcontactos pues podríamos hacer medidas eléctricas en un criostato de las propiedades de corriente frente a voltaje y en este caso lo que se observó es que se reproducían las propiedades que se esperaban para este este nanohilo entonces bueno como veis es una técnica que no utiliza resinas que es directa tú ves la estructura y ya puedes dibujar el diseño que tú quieres y en poco tiempo unos pocos segundos haces la irradiación y ya tienes tus contactos eléctricos hechos ahora lo estamos aplicando a materiales bidimensionales entonces bueno aquí tenemos unos ribbons de grafeno entonces bueno pues aquí tenemos uno de estos ribbons donde hemos puesto dos contactos o en este caso hemos puesto cuatro contactos para hacer medidas por cuatro puntas y en este caso teníamos aquí los ribbons de grafeno con cuatro contactos hechos con litografía óptica de oro y lo que hemos hecho con la técnica criofibit es hacer los contactos desde las tiras de grafeno hasta los contactos de oro y todo esto de una manera muy rápida y sin utilizar resinas como sabéis pues en materiales bidimensionales como el grafeno afecta mucho a las propiedades físicas del material en esta transparencia ponemos en contexto la técnica de criofibit respecto de otras técnicas de litografía en el eje y tenemos la dosis que necesitamos por área en el caso de utilizar técnicas de litografía de partículas cargadas es decir utilizando electrones o utilizando iones entonces bueno utilizamos esta utilizamos la dosis por área en micro coulombios por centímetro cuadrado aquí a la derecha estamos viendo procesos que requieren resinas como sabéis los procesos con resinas llevan varios pasos requieren mucho tiempo entonces bueno si te queda más remedio lo haces pero si puedes evitarlo pues mejor entonces aquí por ejemplo litografía electrónica utilizando resinas como PMMA o HSQ pues vemos que necesitamos típicamente 100 o centenares de micro coulombios por centímetro cuadrado para hacer la irradiación si utilizamos litografía con iones necesitamos un poco menos pero como digo está basado en resinas por lo tanto son procesos largos y aquí a la izquierda vemos otros procesos que no requieren resina y que se pueden hacer en un solo paso entonces bueno pues podemos ver aquí utilizando sistemas autoensamblados que lo que se hace con la de electrones o de iones es hacer una reticulación de esos materiales para que se queden esas moléculas orgánicas entonces como veis aquí pues utilizan dosis que son pues del orden de mil o diez mil cien mil micro coulombios por centímetro cuadrado y si utilizamos las técnicas de focus electron binindus deposition o focus ion binindus deposition pues también vemos que necesitamos dosis altas por ejemplo para depositar tusteno o platino con electrones necesitamos dosis muy altas si los queremos depositar con iones un poco menos pero todavía son bastante altas y aquí pues vemos si queremos o si utilizamos la técnica de cryofibic con precursor de tusteno o de platino pues necesitamos dosis bajas con lo cual vamos a ser muy rápidos y el segundo efecto que vamos a tener es que vamos a inducir menor daño iónico pues claro todo si utilizamos menos dosis van a llegar menos iones tanto a la estructura que estamos creciendo como al sustrato que hay debajo por lo cual pues efectos que podemos defectos que podemos crear como implantación iónica amorfización todo eso lo podemos minimizar no muestro resultados de otro otro precursor en el que hemos trabajado estamos escribiendo ahora el artículo que todavía requiere menos dosis que requiere dosis de en torno a 10 microcolombios por centímetro cuadrado que todavía es más efectivo e incluso los depósitos salen más metálicos bueno y si os gusta juego de tronos pues aquí había hecho esta pequeña bromita de decir que bueno para indicar que dentro de estas técnicas de focus ion beam el hecho de utilizar estas condiciones criogénicas pues puede ser significativamente mejor muy bien pues ahora pasamos ya a la segunda parte de la charla en la que voy a hablar de depósitos ferromagnéticos y en este caso en lugar del haz de iones vamos a utilizar el haz de electrones bien aquí tenéis básicamente lo mismo que hemos comentado antes tenemos el inyector de gases con las moléculas precursoras que se absorben sobre el sustrato y con el haz de electrones las vamos descomponiendo en realidad este proceso es bastante complejo involucra pues fenómenos de dispersión del haz primario con la estructura que estás creciendo y con el sustrato que crean electrones secundarios de tipo 1 creados por el haz primario o crean también electrones retrodispersados y electrones secundarios de tipo 2 creados por estos electrones retrodispersados el proceso es bastante complejo hay que controlar pues un montón de parámetros durante el crecimiento y aquí señalo los cuatro que son los más importantes en lo que voy a mostrar a continuación que es controlar el voltaje de aceleración de la de electrones la corriente y el flujo de precursor y el tipo de precursor entonces bueno pues haciendo un buen control de todos esos parámetros pues podemos abordar el crecimiento de estructuras en el plano o estructuras fuera de plano como estos hilos perpendiculares o estructuras tridimensionales más complejas como estas nanohélices y en el caso de los materiales también sobre cantilevers en la punta de cantilevers podemos crecer estos hilos que en este caso si son ferromagnéticos pues veremos a continuación que pueden tener aplicaciones nuestra motivación es crecimiento de nanostructuras ferromagnéticas con aplicaciones en sensores en almacenamiento magnético en lógica y nuestra motivación pues poder conseguir alta resolución un patronaje en tres dimensiones que con otras técnicas de nanolitografía es muy difícil o crecimiento sobre cantilevers que tampoco normalmente vamos a poder realizar utilizando técnicas de litografía que usan resina bueno y qué tipo de materiales ferromagnéticos podemos crecer hay algunos no hay muchos pero bueno nosotros hemos encontrado con ellos aplicaciones uno de ellos es utilizando un precursor que es este dicobalt octacarbonil en el que bueno pues descomponiendo esta molécula tenemos depósitos de cobalto que puede llegar a tener hasta un 95% de contenido de cobalto y se pueden hacer estructuras muy complejas como esta estructura de doble hélice que cambia la actualidad en un cierto punto y se pueden inducir ciertas texturas magnéticas especiales debido a esta geometría tan particular también hay precursores basados en hierro como se ve aquí pues bueno controlando las dimensiones de estos depósitos pues puedes tener ciertas estructuras magnéticas y también hay un grupo el grupo de HUT que utiliza un precursor heteroatómico con hierro y cobalto y también ha conseguido hacer estructuras muy interesantes que contienen hierro y cobalto típicamente también de hasta el 80% de contenido magnético si estáis interesados en este tópico pues aquí hay algunos algunos reviews bien hemos utilizado estos materiales para tres tipos de aplicaciones vamos a comentarlas a continuación probablemente la primera será de las que más os interesa porque conlleva una una resonancia en este caso está basado en utilizar resonancia ferromagnética en combinación con un cantilever que tiene una nanosfera magnética entonces la técnica se llama magnetic resonance force microscopy básicamente sirve para poder estudiar estructuras magnéticas de nanostructuras en las condiciones de resonancia ferromagnética entonces lo que ocurre es que una dirección estas estructuras tienen una dirección fácil de emanación pero luego con resonancia ferromagnética inyectando microondas podemos excitar modos de esa resonancia ferromagnética entonces cuando eso ocurra va a cambiar la interacción magnética la fuerza magnética entre nuestro cantilever y esa nanostructura y podemos con una resolución espacial muy buena ver esos modos de resonancia entonces bueno aquí colaboramos con un grupo que hay en en París el grupo de Gregoire de Louvance que tenía interés en poder fabricar pequeñas nanosferas que se pudiesen crecer sobre su cantilever porque normalmente ellos trabajaban con micropartículas que luego tenían que pegar a mano sobre sus cantilevers y de esta manera podemos crecerlo de modo directo hacemos la imagen con el microscopio electrónico inyectamos el precursor lo descomponemos y creamos estas estructuras estas nanosferas que pueden ser muy pequeñas hasta de 100 nanómetros de diámetro y podemos tener muy buena resolución en estos experimentos aquí tenemos una de estas bolitas o nanosferas que crecemos sobre un cantilever y que analizamos en microscopía electrónica de transmisión y podemos ver que el contenido en cobalto puede ser bastante alto de en torno al 80% y se puede estudiar con holografía electrónica que es una de las técnicas disponibles dentro del microscopio electrónico de transmisión para ver cómo es la dirección de emanación dentro de estas bolitas dentro de esta esfera y también sacar cuál es el valor de la emanación dentro de estas esferas entonces lo que se observó es que tienen una emanación que va girando dentro de la esfera y el valor de inducción magnética dentro de la esfera llega a ser 1 con 1 1 con 2 Tesla o sea que es bastante magnético y por lo tanto va a poder crear una fuerza magnética sobre la estructura que quieres medir bastante fuerte y en este grupo en Francia lo que han hecho es estudiar pequeños dots de JIC como sabéis es un ferromagnético aislante que tiene un dumping muy bajo y si se dopa con bismuto pues tiene también propiedades fotónicas entonces estaban interesados en función del diámetro de estos dots ver cómo cambiaban los modos de resonancia ferromagnética entonces hicieron dots de mil nanómetros 700, 500, 300, 200 y van viendo cómo se desplazaba esa resonancia ferromagnética está todavía sin publicar este resultado pero están ya escribiendo el artículo la segunda de las aplicaciones de estos depósitos ferromagnéticos es para este otro tipo de técnica que se llama Scanning Magnetic Force Sensing ¿en qué consiste? bueno pues aquí tienes que tener un hilo un nano hilo normalmente tiene que ser un nano hilo largo que tiene dos modos de resonancia mecánica son las dos direcciones perpendiculares ¿y cómo se detecta esos modos de resonancia? pues se detecta mediante un láser mediante un láser pues ellos son capaces de ver cuáles son las frecuencias de oscilación de estos dos modos de resonancia mecánico que están en valores de en torno a 500 kilohercios y su idea era hacer hilos ferromagnéticos muy largos entonces nos encargaron si podíamos hacer hilos tan largos como 11 micras y de diámetro tan pequeño como en torno a 100 nanómetros y la idea del experimento es que esto podría ser un sensor muy sensible porque normalmente cuando se trabaja con puntas magnéticas estamos en 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 una interacción que es una interacción con un dipolo porque la punta es pequeña y entonces pues las cargas magnéticas están muy cerca y tenemos y somos sensibles al gradiente de los los stray fields de los campos magnéticos que se generan en las estructuras que queremos medir sin embargo si tenemos un hilo muy largo las cargas magnéticas están muy separadas entonces es como si fuera un monopolo entonces ahí se es directamente sensible al stray field al campo magnético que te genera la estructura entonces bueno de acuerdo con su análisis pues era un sensor más sensible en este artículo que tenéis aquí solo hicieron una demostración de concepto en la que con este en este hilo de aquí en este wire hicieron pasar corriente con lo cual esto creaba un campo magnético un stray field que ellos con su punta pues fueron capaces de medir en función de la distancia lateral entonces sacaron valores de cuál sería la sensibilidad y bueno pues vieron que era un sensor muy sensible y la tercera de las aplicaciones en las que hemos utilizado estos depósitos ferromagnéticos es ya en la más convencional microscopía de fuerzas magnéticas o MFM que por lo que vi en vuestra página web pues es una técnica que utilizáis vosotros entonces bueno pues como sabéis normalmente aquí se utilizan unos tips magnéticos comerciales que consisten pues en un cantilever de silicio que está totalmente recubierto con una película de un material magnético pero entonces en colaboración con Agustina Senjo y su grupo que creo que tenéis una charla la semana que viene y ella desarrollará mucho más este tema lo que vimos es que podía ser interesante crecer puntas magnéticas muy pequeñas muy estrechas sobre estos tips y hacer un MFM con ciertas características que les diera una ventaja competitiva respecto del MFM convencional entonces aquí veis que fuimos capaces de crecer hilos tan estrechos como 34 nanómetros y con puntas que son realmente muy finas de unos pocos nanómetros en este caso pues bueno en torno a 7 nanómetros intentamos incluso crecer hilos más finos hasta de 20 nanómetros aunque aquí ya las propiedades mecánicas ya hace que se doblan el material que utilizamos el precursor era este precursor de hierro entonces cuáles son las ventajas que puede tener el MFM utilizando estos hilos bueno pues en primer lugar reducimos mucho las interacciones no magnéticas entonces claro aquí la parte la parte final es magnético y estamos muy lejos del cantilever entonces bueno las interacciones que no son magnéticas que vienen del cantilever pues están más alejadas tenemos menor interacción la resolución lateral puede ser muy grande lógicamente porque tenemos puntas muy finas podemos modular el grado de interacción entre lo que es el tip y la muestra ¿por qué? pues porque durante el crecimiento nosotros podemos controlar bien cuál es el contenido del elemento magnético en este caso hierro entonces bueno pues normalmente podemos conseguir contenidos de hierro hasta 80% pero cambiando las condiciones podemos incluso bajarlo y eso puede ser interés porque a veces si tú muestras magnéticamente blanda te interesa utilizar puntas que no cambien la configuración magnética de lo que estás midiendo entonces en ese caso no te interesa que tu punta tenga una emanación muy eleva lo que es el stray fill de estas puntas se puede medir con holografía electrónica y esto lo hicimos en colaboración con el grupo de Tienes NEC en Toulouse entonces bueno con su análisis muy detallado de los datos de holografía electrónica pues se puede calcular estos stray fills en función de la posición del extremo de la punta y tu muestra entonces típicamente valores de trabajo son distancias entre 50 y 100 nanómetros y se puede se puede medir con mucha fiabilidad cuál es el stray fill de la punta y entonces bueno pues puedes ver si esto va a afectar a la estructura magnética que estás midiendo o no entonces de cierta manera te puedes aproximar hacia un mcm más cuantitativo otro aspecto interesante es que al ser puntas geométricamente muy anisótropas el campo coercitivo de las puntas es muy elevado 600 o este entonces aunque estés midiendo un material magnéticamente duro con un stray fill muy elevado pues bueno en principio no tiene por qué cambiar la estructura magnética de tu punto y luego otro aspecto que comentaré se puede trabajar también en condiciones líquidas bien entonces aquí a la izquierda comparamos resultados sobre una muestra patrón de tres tipos de tips magnéticos este sería el comercial que te crea un stray fill muy elevado este sería una punta magnética que ha sido creada a bajo voltaje y entonces la punta pues no está muy afilada y el diámetro es un poquito grande entonces nos va a dar como un stray fill intermedio y luego las hechas con condiciones óptimas a 30 kilovoltios que la punta está muy afilada y el diámetro es muy bajo y entonces el stray fill que van a crear es más bajo entonces la misma muestra tenemos tres amplitudes de contraste correspondientes a las tres a los tres tipos de muestra es decir que nosotros según las condiciones de crecimiento podemos trabajar con unas puntas que creen más o menos stray fill y esto es interesante si vas a medir por ejemplo sistemas magnéticamente blandos como esquirmios sabéis son estas estructuras protegidas topológicamente y que un campo en el plano pues puede destruir estos esquirmios entonces lo que se observó el grupo de Agustín Asenjo cuando midió estos esquirmios lo que detectó es que la estabilidad de estos esquirmios que tenía que ser solo hasta campos en el plano muy bajos si medías con una punta convencional se extendía hasta campos en el plano muy elevados y esto era pues porque el campo de la punta estaba estabilizando el esquirmio pero de una manera extrínseca entonces utilizando estas puntas afiladas como crean menos stray fill pues ya te aproximas al comportamiento intrínseco y entonces la estabilidad de los esquirmios desaparecía campos magnéticos en el plano mucho más bueno y esta aplicación que es muy interesante es el uso de estos tips en condiciones líquidas bueno pues aunque no es algo que esté muy difundido que es hacer mcm en líquido pero bueno pues cada vez hay más estructuras biológicas que pueden contener estructuras magnéticas pues por ejemplo pueden ser partículas magnéticas que estén en disolución o tejidos por ejemplo del cerebro de una persona con alzheimer que tiene depósitos de hierro o otra otra problemática donde realmente te interese medir en sus condiciones fisiológicas el comportamiento de esas estructuras magnéticas entonces tiene que estar en estado líquido y comercialmente no hay disponible este tipo de puntas entonces nosotros lo que hicimos es partiendo de un cantilever adecuado para medidas en AFM en entorno líquido se llaman BioLevers pues crecimos un hilo magnético de hierro de 39 nanómetros de diámetro y lo que hicimos es sobre la misma muestra que era un disco duro como nuestra muestra patrón hicimos los experimentos en aire y en entorno líquido entonces vimos las amplitudes los ruidos y vimos que eran comparables es decir que utilizando esta funcionalización con nuestra técnica FEBIT pues podemos tener tips magnéticos que se puedan utilizar para MFM en condiciones líquidas y el tema de la resolución pues bueno se vio con este ejemplo estos eran unos se midieron unos dots de permaloy y se midieron con un tip comercial que es más ancho y un tip de los nuestros que es más estrecho y entonces pues se vio que la distancia o el diámetro aparente de estos dots pues era mayor con un tip comercial que con uno de nuestros tips que se aproximaba más a la anchura real de los dots y estos tips se pueden aplicar también en algunos nichos como por ejemplo los AFM que se instalan hoy en día en microscopios electrónicos de barrido y en dual beam estos equipos se llaman o bueno una de las marcas comerciales es AF-SEM es un AFM dentro del SEM y claro como estás en condiciones de alto vacío pues en lugar de tener detección de la deflexión del cantilever de modo óptico se tiene de modo eléctrico entonces claro aquí se tienen unos hilos cuyo cambio de resistencia te dice la deflexión del cantilever y si tú depositas un material magnético en todo el cantilever vas a cortocircuitar este OPAI en estos electrodos entonces en este caso es interesante utilizar nuestra técnica para crecer en la punta nuestro material magnético sin afectar el resto del cantilever entonces esta compañía Quantum Design pues nos pidió crecer algunas de estas puntas y las han probado sobre cintas magnéticas y sobre películas con anisotropía magnética perpendicular como estas de platino cobalto platino y se vio que se comportaban bien muy bien pues ya entramos en el tercer tema voy a ir un poquito rápido que veo que me estoy alargando bueno pues en este caso son depósitos superconductores que utilizamos o que crecemos utilizando deposición inducida por iones y en este caso utilizamos este precursor este hexacarbonido de tusteno cuyo contenido pues es un 40% de tusteno un 40% de carbono 10% de galio y 10% de oxígeno y un grupo japonés descubrió en el año 2004 que este material se hace superconductor a 5 Kelvin nosotros bueno pues empezamos a trabajar unos años después en este material vimos el mismo efecto que a 5 Kelvin este depósito se hace superconductor y también lo que vimos en colaboración con un grupo en Madrid el grupo de Germán Suderoff vimos que era un superconductor tipo 2 y que la estructura de vórtices se podía ver muy bien en este material bueno no hace falta que os explique lo que es un superconductor tipo 2 ya sabéis que hay un rango de campos y de temperaturas donde tenemos el estado mixto en el que se nos forman vórtices superconductores que engloban un cuanto de flujo y que normalmente pues van a adoptar esta estructura hexagonal que se llama red de abricosoft de vórtices y la distancia entre dos vórtices viene determinada solo por la amplitud del campo magnético que estás utilizando cuanto mayor es este campo magnético más se van a compactar a menor distancia van a estar los vórtices superconductores como veis aquí pues en este material se veían muy bien esta estructura de vórtices nosotros como hacíamos medidas de transporte eléctrico intentamos encontrar efectos de tamaño finito en hilos basados en este material y lo que hicimos fue llevar la técnica al límite en el sentido de la resolución entonces fuimos capaces de crecer hilos tan estrechos como 50 nanómetros de este material que eran continuos y cuando estudiamos la resistencia en función del campo magnético en la zona superconductora pues en lugar de observar el fenómeno habitual de que la resistencia es cero hasta un cierto campo magnético y luego ya pasamos a la resistencia normal a partir de un cierto campo pues en este material observamos que había una zona intermedia de campos magnéticos y de temperaturas donde había un efecto de reentrancia de la superconductividad primero la resistencia eléctrica subía y luego bajaba tuvimos que contactar a los teóricos para que modelaran este sistema y lo que encontraron es que claro al ser tan pequeño la anchura de este hilo pues a estos campos magnéticos superiores a un tesla no había espacio para dos filas de vórtices solo había espacio para una única fila de vórtices entonces conforme se iba aplicando campo entraban los vórtices se movían entonces había disipación por eso veíamos una resistencia pero conforme se iba aumentando el campo magnético crecían los potenciales que aparecen en los bordes de la muestra son potenciales para la salida de esos vórtices o sea de modo efectivo con esos potenciales que iban creciendo en magnitud se iban focalizando se iban concentrando esta red de vórtices en el centro del hilo entonces al no moverse la disipación bajaba por eso se tenía este efecto de reentrancia de la superconductividad y unos años más tarde este mismo efecto se ha observado en superconductores más comunes como aluminio y este grupo de 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 Washington pues descubrió el mismo efecto asociado a este este fenómeno otro experimento que nos pareció interesante realizar fue intentar esa fila de vórtices hacer un transporte no local es decir vamos a ver si somos capaces de llevar esos vórtices lejos de modo coherente entonces para eso lo que hicimos fue crecer este mismo hilo de 50 nanómetros de diámetro a distancias muy largas de 10 micras bien entonces en la configuración local habitual lo que uno hace es vale pues inyecto una corriente y mido el voltaje entonces obtengo una resistencia es la resistencia en el modo local que en este caso pues bueno se hace el material superconductor pues por debajo de 4 de acuerdo entonces nuestra idea era hacer unas medidas no locales es decir nosotros aplicamos corriente en este brazo de aquí pero el voltaje lo medimos en este segundo brazo que está a 10 micras de distancia entonces lo que va a ocurrir es que aparece sobre los vórtices una fuerza la fuerza de Lorentz debido a que estamos aplicando un campo magnético y tenemos una corriente entonces esa fuerza de Lorentz empuja a esa fila de vórtices hacia el segundo brazo y cuando pasa esa fila de vórtices por esta cruz aparece una fuerza electromotriz que nos crea un voltaje que es el voltaje no local es decir que cuando detectemos aquí un voltaje significará que se están moviendo los vórtices y están pasando por aquí y eso es lo que observamos cuando medimos la resistencia no local en función del campo pues a campos donde ya esta fuerza de Lorentz es suficientemente grande y estamos desplazándolos pues entonces observamos picos en la resistencia no local pues bueno en principio esto podría tener interés en tecnologías cuánticas para manipulación de vórtices individuales y otro fenómeno que hemos estudiado recientemente que acabamos de enviar un artículo es sobre la modulación de superconductividad con un campo eléctrico este es un tema relativamente viejo para la electrónica de alta frecuencia en la que interesa poder modular la superconductividad con un campo eléctrico entonces recientemente hace unos tres años o así el grupo de Giasotto en Italia descubrió que se podía modular la superconductividad con un campo eléctrico de superconductores metálicos lo cual era bastante sorprendente porque si tú aplicas un campo eléctrico vas a tener un apantallamiento de este campo eléctrico en un metal en distancias muy cortas sin embargo observaron que efectivamente si tenían una pequeña constricción en el material superconductor y aplicaban un voltaje elevado pues podían modular la superconductividad en el material es decir de tener un material superconductor con un campo eléctrico elevado pasar al mismo material en fase normal y nosotros pues bueno dijimos vamos a ver si podemos hacer el mismo experimento en nuestro material nuestro hilo de tusteno entonces con litografía electrónica se crecieron estos estos voltajes puerta donde podemos aplicar campos eléctricos intensos y lo que observamos es que efectivamente observamos ese efecto cuando medíamos la resistencia en función de la corriente pues bueno si no aplicábamos voltaje pues teníamos el comportamiento normal la resistencia era cero hasta un cierto valor la corriente crítica que ya el material se hacía normal pero si aplicábamos un voltaje veíamos que el material empezaba a dejar de ser superconductor a corrientes mucho más pequeñas es decir que podíamos modular la superconductividad con ese campo eléctrico y aquí veis un resumen por ejemplo de la corriente crítica en función de ese voltaje puerta a tres temperaturas y se puede observar este comportamiento en el que pues con voltajes relativamente bajos de en torno a tres voltios pues podemos tener el material en el estado superconductor o en el estado normal y esto pues como digo podría tener interés en electrónica de alta frecuencia o en tecnologías cuánticas entonces tengo que decir que hay mucha discusión en la literatura hoy en día sobre este fenómeno si es un fenómeno intrínseco o extrínseco hay artículos donde dicen que lo que es la estructura del par de Cooper y el acoplo de los electrones dentro del par de Cooper se puede modular con campos eléctricos muy intensos y producir este este fenómeno y sin embargo hay otros autores que dicen que es un fenómeno extrínseco porque existen corrientes de fuga que van desde el voltaje puerta hasta el hilo y entonces estás inyectando cuasi partículas por encima del gap superconductor y eso crea un efecto avalancha que hace que el material superconductor pase al estado normal nosotros con nuestros experimentos no podemos decidir si es un efecto u otro nosotros simplemente lanzamos el resultado experimental de que en nuestro material el efecto existe sea extrínseco o sea intrínseco bien a continuación lo que intentamos es ver si podíamos hacer estas estructuras superconductoras con mayor resolución entonces para eso utilizamos un focus ion beam que no es el convencional de galio sino uno que utiliza iones de helio ¿por qué? bueno pues el haz de iones de galio típicamente tiene un diámetro de 5 nanómetros sobre la superficie de nuestra muestra sin embargo si utilizamos una de iones de helio este diámetro va a ser 10 veces menos 0.5 nanómetros y luego hay otro efecto que es el efecto de retrodispensión entonces bueno esto es como el experimento de Rutherford ¿no? entonces lo que es la probabilidad de tener retrodispersión depende del número atómico del haz que estás enviando y también del material sobre el que estás trabajando entonces esto ¿en qué repercute? pues esto repercute que el volumen de interacción va a cambiar mucho de utilizar un ión como galio a utilizar un ión como helio entonces en el caso del galio que por un lado tiene un diámetro mayor el haz y por el otro tienes más retrodispersión es muy difícil hacer estructuras de muy alta resolución aquí vemos por ejemplo una película de oro en la que si intentas hacer la máxima resolución en el milling pues veis que no se consigue muy buena resolución sin embargo utilizando el haz de helio como tiene poca retrodispersión y el diámetro del haz es más pequeño pues consigues hacer milling de diámetros más pequeños entonces pensamos que esto podría también utilizarse para depósitos de más resolución y de hecho en la literatura pues había ya un trabajo sobre platino se habían conseguido se habían conseguido diámetros pequeños de 36 nanómetros e incluso líneas en el plano de cobalto de 10 nanómetros entonces utilizando el precursor de hexacarbonilo de tusteno y utilizando este haz de helio pues nosotros hemos crecido estructuras superconductoras que pueden ser pueden tener diámetros tan estrechos como 10 nanómetros cuando medimos las propiedades de superconductividad el de 10 nanómetros no nos salió superconductor y el de 20 sí que salió superconductor aunque debía tener cierta inhomogeneidad porque se veía como una doble transición y todo el resto salían ya superconductores es decir que hemos pasado de 50 nanómetros como máxima resolución utilizando el haz de galio a 30-20 nanómetros con el haz de helio y luego fue también muy divertido cuando intentamos hacer estructuras fuera de plano porque en este caso lo que se observó cuando se intentaba hacer un nanohilo perpendicular es que en el centro se veía como un contraste y esto veremos en la siguiente transparencia que se ve porque se forma un pequeño agujerito porque hay una competición entre el milling y luego la deposición que ocurre no solo con el haz primario sino también con los electrones secundarios que se forman esto lo hicimos en colaboración con Dominique Maggi en París lo anterior con estructuras en el plano lo hicimos con Gregor Lavasek en 3D entonces aquí hicimos también estructuras en forma de nanohélice donde se puede controlar muy bien la periodicidad de estas hélices y sus dimensiones entonces lo que os comentaba en el caso de los nanotubos es decir un hilo fuera de plano con el haz siempre en el mismo punto pues luego cuando se hizo tomografía pues se comprobó que en efecto parece que hay un agujerito en el centro de estos hilos por esta competición que aparece entre lo que es el milling porque es un haz muy concentrado porque está concentrado a solo 0,5 nanómetros y luego la deposición que ocurre no solo por los iones primarios sino también por electrones secundarios que se forman en los alrededores y que descomponen las moléculas precursoras entonces hacemos como una especie de espaguetis con agujeros bueno y en esta tabla pues ya comparamos las propiedades de composición de resistividad y superconductoras de los diferentes materiales superconductores que hemos hecho con el haz de iones de helio y con el haz de galio entonces bueno al final al final del día lo que ocurre es que el contenido de tu esteno varía bastante dependiendo si utilizas el haz de galio o de helio y también si estás con una estructura 3D o 2D entonces las temperaturas críticas pues tienen un cierto rango de variación que puede llegar hemos observado hasta unos 7 Kelvin lo que es la resistividad a temperatura ambiente no cambia tanto suele ser en torno 100, 200, 300 micrónios centímetro y bueno pues en principio todos estos materiales pues tienen su posible aplicación como superconductores y ya la última transparencia que os quería comentar es sobre un proyecto nuevo que estamos empezando en lo que que lo que queremos es basados en este material hacer un dispositivo Squiz que nosotros podamos directamente fabricar encima de un cantilever bueno los dispositivos Squiz ya los ya los conocéis tienen una señal de voltaje que depende del flujo magnético que atraviesa ese 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 Squiz ¿no? tenemos un material superconductor con dos uniones Josephson y la idea es basado en nuestro material poder hacer esto muy pequeño y sobre un cantilever ¿y cuál sería la aplicación? bueno pues la aplicación sería como se reporta en este artículo tener un nano Squiz sobre una punta en este caso estos autores lo que hacen es una fibra de vidrio muy 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 bien afilada y os dicen que se puede afilar hasta 50 nanómetros y luego evaporan un material superconductor y crean justo aquí en la punta uniones débiles uniones Josephson y lo utilizan para investigar las propiedades magnéticas propiedades eléctricas térmicas a nivel de la nanoescala sobre materiales interesantes materiales topológicos o materiales bidimensionales como el grafeno etcétera bueno pues la idea sería hacer esto pero en lugar de un modo manual como hacen ellos pues a nivel más escalable entonces en el proyecto aparte de nosotros y dos universidades la universidad de Basile y la universidad de Tuming está una empresa IBM aquí en Europa que a través de o bueno viniendo del proyecto Milipede pues sabe desarrollar este tipo de cantilevers a nivel de oblea fabricar en grandes cantidades y cantilevers que sean bastante complejos y nuestro papel en el proyecto aquí es crecer estos squids en la punta para poder utilizarlos en este tipo de experimentos llevamos poco tiempo trabajando pero bueno ya tenemos algún resultado que somos capaces de tener una respuesta tipo squid en estos dispositivos bueno pues esta ya es mi última transparencia bueno como os comenté al principio un poco el desafío es intentar encontrar nuevas aplicaciones y bueno pues habéis visto unas cuantas de estas líneas de investigación que llevamos que desarrolla pues todo este grupo y también investigadores que estuvieron en el pasado en el grupo pues Teo por ejemplo Vale Fernández Pacheco Rosa Córdoba Javier Pablo Navarro y bueno pues todo este trabajo pues es fruto del trabajo del grupo y bueno como sé que por ahí tenéis ahora mucho fresquito pues os he querido poner una foto de un sitio que está muy cercano a Zaragoza si os motivo también para que vengáis más por aquí este es un sitio que está a 100 kilómetros de Zaragoza está en los Pirineos en la frontera con Francia y es un valle que se llama el Valle de Nocito y bueno pues aquí tenemos ahora buenas temperaturas y bueno pues este tipo de excursiones las podemos hacer en el día muy fácilmente así que bueno una motivación más para que vengáis a Zaragoza y estáis invitados por supuesto a venir y visitarnos y si tenéis interés pues colaborar con nosotros nada más muchas gracias por vuestra atención buenísimo muchas gracias José María impresionante las cosas que hacen el control del app para hacer las estructuras muy bueno la verdad sé que a la mayoría de los oyentes les ha interesado me gustaría abrir la sesión a preguntas si alguno tiene una pregunta yo tengo algunas preguntas también si alguno tiene una pregunta puede levantar la mano o escribirlo en el chat así que bueno siento que me pasa un poco del tiempo pero bueno no no está está bien que uno se empieza a enrollar y no puede pasar está bien igual estaba interesante se podían seguir los distintos temas no sé comienzo yo mientras los demás se animan vi que o sea se puede por ahí me aboba la pregunta se pueden hacer multicapas magnéticas por ejemplo sí en principio pues tú primero con un precursor depositas un material cierras ese precursor abres otro precursor y depositas otro material y este proceso lo puedes hacer cuantas veces quieras o sea que en principio sí que no hay problema claro pero o sea el único tema que veo yo o que me surge en la cabeza sería el tema de la interfaz o sea sería una interfaz óxido siempre bueno nosotros trabajamos en condiciones de alto vacío típicamente 10 a la menos 6 milibar entonces sí que hemos observado por ejemplo en un caso que hicimos estructuras de nanohilos core shell entonces teníamos un core que era platino y luego encima por un lado depositamos cobalto giramos 180 grados y volvimos a depositar cobalto para recubrir conformalmente todo el hilo y hacer un nanotubo y entonces sí que observamos un pequeño contenido de carbono en ese proceso de que de que tienes que girar pasan unos segundos y claro hay moléculas residuales en la cámara y efectivamente hay un pequeño residuo entonces claro dependiendo del grado de pureza que necesites de esa interfaz pues esto puede servirte o no claro está bien está bien y para cerrar esta pregunta hay problemas de redeposición también de redepósito como la ventaja que yo veo de un FIP es que te sacas de encima el redepósito que tienes en una litografía convencional pero no sé si en este caso ahí no me queda claro a ver cuando haces milling cuando haces milling que arrancas material parte de ese material se lo lleva la bomba de vacío pero parte se redeposita en los alrededores ese es un efecto que tienes que si haces milling lo vas a tener y el otro efecto es un efecto en la deposición que nosotros llamamos halo ¿de acuerdo? y eso porque es porque claro tú incides en un único punto pero claro ese haz luego interacción hay un volumen de interacción con el sustrato y algunos de los electrones secundarios o retrodispersados que se generan llegan lejos de respecto del punto de impacto entonces a veces te queda una pequeña capita fina de ese halo respecto del punto central que bueno pues puede llegar a ser del 10% en espesor y que normalmente tiene poco contenido metálico y no afecta a tus propiedades pero bueno si quieres hacer cosas muy muy densas ese efecto pues sería un poco similar en cierto sentido al efecto de proximidad que tienes en litografía electrónica y entonces podrías empezar a tener problemas entonces bueno pues depende un poquito lo que necesites puede ser un tiempo está bien gracias gracias Teobaldo tiene una pregunta ahí adelante Teobaldo ¿qué tal? gracias José Mario por la charla yo tengo algunas curiosidades si tienes algún comentario sobre el porcentaje de usted o del precursor que se deposita cuando trabaja a condiciones frío versus condiciones en ambiente y luego de los experimentos de holografía que mostraste creo que en Cantilever creo que un experimento con el sorario esos experimentos los haces en condiciones ambientes en el microscopio de transmisión o baja la temperatura del stay del microscopio y finalmente cuando mostraste todas las digamos las ventajas de trabajar con el microscopio de helio supongo que también se podrá adaptar un stay criogénico y hacer lo mismo que haces con el de galio digamos con el ciclo convencional en el helio ¿no? Sí bueno pues te voy contestando con respecto de la composición normalmente en condiciones crío es el contenido metálico un poquito más bajo que cuando haces el depósito a condiciones de temperatura ambiente bueno tú participaste en los trabajos del tusteno y entonces ahí estaba en torno al 20% en el caso del platino ya de entrada temperatura ambiente ya suele estar en 20 y pico por ciento entonces bueno pues allí es un poquito el contenido platino un poquito inferior a 20% y la resistividad es un poco más alta o sea si tuvieras que contactar eléctricamente es más recomendable utilizar el precursor de tusteno que el de platino y luego no he podido mostrar porque todavía estamos escribiendo el artículo el otro precursor que hemos utilizado que ese sí que tiene un contenido de metal que puede ser el 60% y que te da una resistividad bastante baja y que bueno pues sería lo que recomendaríamos cuando quieras tener contactos eléctricos de baja resistividad entonces bueno siempre es un poquito inferior a cuando lo haces el depósito en condiciones ambiente pero bueno para ciertas aplicaciones puede servir y luego a ver la segunda parte la holografía está así está hecha a temperatura ambiente eso se saca se saca ex situ y se mide lo que encontramos problemas fue si hacíamos el crecimiento sobre un cantilever y luego cortábamos el cantilever lo pegábamos en la rejilla de tem y hacíamos la observación de holografía se había redepositado mucho platino porque como sabes en el proceso pues hace falta involucrar al platino y tal el proceso ese de pegado y tal entonces lo que hicimos fue primero antes de crecer el hilo magnético primero cortamos el cantilever lo pegábamos en la rejilla de tem y en ese momento crecimos el hilo entonces ya hicimos la holografía electrónica a temperatura ambiente luego la tercera pregunta efectivamente sí sobre el microscopio de iones puedes poner también un stage criogénico y el mismo tipo de procesos hacerlo en el microscopio de helio claro vale muchas gracias gracias Teo Carlos Bertoli tenía una pregunta gracias adelante hola ¿cómo están? buenas tardes ya casi buenas tardes muchas gracias por la charla José María sigo con el tema del uso de lo criogénico vos hablabas de que disminuye mucho el daño por radiación entonces en esto yo estoy trabajando con Teo en el tema de reconstrucción tridimensional de células en resina y una de las cosas y hablaba de los tiempos de la disminución de tiempos en este caso sería más para milling quería saber si ese efecto si lo habían probado en hacer esta idea de milling y captura devastación de resinas de tipo orgánico y captura de imagen se habían usado stage criogénico para disminuir el daño entonces poder adelantar o sea acelerar los tiempos de milling y esas capturas que esto decía vos recién de 100 imágenes para poder reconstruir tridimensionalmente un organela o una célula que con Teo veíamos que son tiempos enormes dejar el equipo toda la noche entonces si al usar un estrés criogénico ese daño se puede disminuir y se puede acelerar el proceso si nosotros más que para esa aplicación para aplicaciones que quieres hacer un milling de muy alta resolución estamos probando el milling criogénico existían unos artículos de los años 80 años 90 y tal que lo hacían en semiconductores y les funcionaba bien inducían menos daño era un poquito más rápido y en ese caso eran señales de luminiscencia y les iba bien entonces decidimos probar nosotros con un material que estamos acabando el trabajo y sí que observamos una mejora en la velocidad y hay menor daño pero no es excesiva o sea no es comparable estamos hablando pues a lo mejor puedes mejorar un factor 2 o algo así lo que es la velocidad no estamos hablando de la deposición que es un factor 600 pero bueno algo puedes puedes mejorar y nada simplemente como curiosidad os digo que vi una charla hace como un mes y pico o dos meses de un laboratorio en Estados Unidos que está desarrollando un dual beam que trabaje continuamente durante meses cuando quieren hacer este tipo de cosas que hacéis vosotros claro en áreas y volúmenes muy grandes entonces bueno han tenido que hacer un desarrollo instrumental ahí para que el microscopio sea estable a lo largo de meses entonces meten una muestra y están cortando y tomando imágenes durante meses entonces claro tienen volúmenes de reconstrucción tremendos me llamó la atención y me acordé de Teo y Gerardo el tipo de cosas que hacen y tal pero bueno yo creo que eso comercialmente no está disponible todavía a nivel de investigación Carlos Ramos tenía una pregunta levantó la mano adelante hola José Mari muy linda charla impresionante todas las cosas que han hecho me queda una curiosidad de cómo hacen el enfriamiento yo me sorprende si efectivamente es así que que arrojen nitrógeno frío sobre la muestra y no hagan un stage con circulación de nitrógeno o algo así sí, sí, sí es con circulación o sea hay un deal de nitrógeno líquido y ahí sale un tubo y entonces el gas frío circula por el stage es lo que no, no pensé que efectivamente le tiraban a la muestra y el que estaba muy raro no, disculpa, disculpa gracias bueno yo tengo otra pregunta José María en el cuando hacían cuando mostraste ahí el proyecto para hacer squids o sea dentro del feed solo se puede hacer a baja escala o sea no es a nivel wafer lo que quieren hacer eso me imagino que se encarga alguno de los colaboradores y eso sí ellos nos proporcionan los cantilevers y nosotros hacemos el crecimiento entonces bueno en su oblea pues tienen cientos de cantilevers nosotros de momento nos han mandado unos cuantos no recuerdo ahora 20 o así y entonces bueno nosotros crecemos crecer es rápido es pueden ser dos minutos tres minutos algo de ese estilo a ver si luego va a ser un sensor que bueno que va a tener un cierto coste pues el coste de utilizar nuestro equipo sí que merece la pena o sea si el sensor por decir algo si el sensor se vende por mil euros si nuestra parte cuesta 20 euros pues entonces sí que merece la pena hacerlo por ejemplo el tema de las puntas ferromagnéticas para microscopía de fuerzas magnéticas las puntas convencionales pues bueno como son relativamente baratas pues nuestra técnica no es competitiva porque si la nuestra no recuerdo ahora pero salía 10 o 20 euros crecer una una punta pues bueno por ese precio ya tienes puntas comerciales también de alta resolución y tal entonces no me hace la pena pero por ejemplo la aplicación de las puntas para los AFM dentro de SEM ahí sí que sus puntas cuestan mucho más entonces en ese caso la empresa está interesada porque le sale más rentable utilizar nuestra técnica buenísimo bueno sí bueno solo comentar también que en este proyecto con IBM estamos compitiendo con otras tecnologías superconductoras que otros partners están desarrollando allí o sea nuestra técnica es una pero por ejemplo pues los de Tübingen están intentando utilizar superconductores de alta temperatura de Ipco y luego hacer una transferencia al cantilever que todavía tienen que hacer un desarrollo tal pero si eso funcionara funcionara estaría muy bien porque claro eso podría funcionar a más alta temperatura probablemente a más alto campo tal entonces bueno no digo que nuestra tecnología sea la que vaya a imponerse y vaya a funcionar mejor que las otras pero por lo menos yo creo que podremos llegar a la prueba del concepto de que puede funcionar y luego bueno pues ya se ha aplicado ¿no? está bien está bien María Laura Peda no tenía una pregunta sí qué tal buenas tardes hola buenas tardes súper interesante todas las cosas que pueden hacer quería saber si pueden depositar metales como oro o plata sí nosotros no porque no tenemos esos precursores pero sí que hay otros laboratorios que se han especializado en materiales para plasmónica y entonces utilizan precursores de oro si se deposita tal cual con los precursores de oro convencionales que hay el contenido de oro que aparece es muy bajo inferior al 10% entonces no tiene propiedades plasmónicas estos investigadores lo que hacen es combinan dos inyectores uno de oro y otro que puede ser oxígeno o agua que lo que hace es un etching de la parte de carbono que va quedando en el depósito y entonces de esa manera consiguen contenidos de oro ya muy altos que sí que tienen propiedades plasmónicas y han conseguido hacer estructuras pequeñas donde bueno pues tienen cosas interesantes o sea que si tienes interés en eso te puedo poner en contacto con estos grupos que conozco y hay algún trabajo en plata y de oro yo creo que sí que hay más ah buenísimo si me puede contactar me interesa mucho gracias pues escríbeme un email y te pongo en contacto perfecto gracias gracias por la pregunta María Laura creo que no hay más preguntas yo aprovecho para agradecerte José María aceptar la invitación a compartir tu trabajo en nuestros seminarios en los seminarios de grupo y nada muy linda muy linda la charla y eres bienvenido a presentar resultados nuevos cuando quieras muy bien pues nada un placer aprovecho para invitarlos la otra semana la próxima semana al seminario de Agustín Asenjo que por ahí se va a complementar con lo que dio José María este el título de su charla es microscopía magnética no estándar así que vamos a ver cosas interesantes efectivamente bueno muchas gracias yo detengo la grabación y y no gracias